Chicos, Pedro del Parques, continuamos, estamos ya muy cerca del final, vamos a darle bien duro No sé dónde lo dejamos, pero bueno, estaba ya la ciudad hecha un caos Lo vuelvo a repetir ahora, calma Van Posten, calma FIFA, volverán esos contenidos La semana que viene, ya se viene, mira, llevamos ya el 56% a la historia No vamos a tratar nada en pasárnoslo, le vamos a dar duro también este fin de semana Así que tranquis, ¿por qué? Pues se va a abrir en nada, en nada ya lo nuevo Mientras tanto, con miles morales, aquí estamos Y... al lío, tío, no puedo decir nada más Para de saltar, para de saltar, por favor, hermano ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Pero qué hace Miles, tío? ¡Trepa! 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 No pueden trepar esto ¿Cómo cojones subo si no podemos trepar? A ver, espérate ¡Joder! ¡Ay, la madre que me parió! Venga, sube ¡Sube! Pero, pero somos retrasados ahora Vale, aquí tendremos que poner la bomba sónica y reventar a todos Que comience la cuenta atrás Ah, vale Ya sale ¡Vaya, eso te asusta, eh! Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas así Absorbemos Y repartimos, tío Estaba un poco todo... Había mucho lío Porque es que además estos niveles son jodidos, eh ¿Qué ha pasado? ¡Joder! ¡Joder! Hostia, me para la lucha, tío No dejaré que lleguen al corazón A uno Me parto los cojones ¡Po mal! Estoy a uno de vida, crack Es que no puedo curarme encima, tío No me dan, no me dan nada para curarme No entiendo nada Tus telarañas y artilugios y técnicas Ya, pero... ¡Pero hermano! Me tenéis que dar también una chance, ¿no? Ahí no sé qué ha pasado ¡Me caigo! No puede ser, tío ¿Qué pasa? Déjame en paz ¿De dónde venía esa voz? Que estoy haciendo los deberes Y no dejaré que lleguen al corazón Vale, vale, vale Así remontamos bastante Bien, bien, bien Ahora bien Vámonos, vámonos, vámonos Porque están viniendo por aquí ahora Mira, mira que lo sabía Que estos malos Joder, son muchos, tío Que no me voy a unir Esto es una secta Joder, es que hay muchos, tío Es imposible Es imposible Es que es imposible Literal No entiendo esta misión ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Tú, venga! ¡Tú sal de aquí! Ya está el pesado este Ven aquí, pesado Por favor Tío ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón Por favor Eres un pesado, tío Lo que esquivan estos pibes ¿Dónde estáis? Vale ¡Deja de esquivar! No paran de venir, tío ¡Aula! Es que me matan Si es que encima me van a matar ¡Tío! ¡Suelta! ¡Suelta! 10 segundos más Espero que funcione ¡Pita final, árbitro! ¡Vamos! ¡Joder, chaval! ¡Qué duro! ¡Miles! Te necesitamos Sigue aquí Por favor ¡Hostia! Está duro esto, eh ¡Pues qué! ¡Pues qué mierda! La verdad ¡Qué rayada, ¿no! ¡Qué rayada, no! ¡Qué rayada, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja que te cueremos! Es turbio, eh ¡Táenos a Peter! Ese no es el camino, Harry Y lo sabes ¡Pit y yo! ¡Vamos a salvarte de esto! No, eso entonces es el infe No me deja avanzar ¿Dónde vas, Miles? Ah, bueno, menos mal ¡Ay, no, chicos! A por la pibita que no vengan A por la pibita no, eh A la pibita me la respetan, por favor Si tienen algún problema conmigo He salido ¿Qué le pasa a Hayley? ¿Pit? He visto el meteorito Está bajo la estación de Harlem Junto al puente ¿Voy para allá? Pero espérame, tío Harry Va a por ti Que venga, que venga Espérale Espérale Dios, espérale, coño Oye, ¿por qué tenemos 65 de vida De repente Con este pibe? Nos has encontrado Sí De aquí estoy, colega Ayúdanos ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bueno, estamos bien, eh No estamos mal No estamos mal ¡Venga, venga! Están saliendo del túnel del metro El meteorito debe de estar bajo tierra ¡Venga! Por favor, habla conmigo Joder, macho ¡Qué rayada, tío! Macho, sois unos pesados, tío Unos pesados Esquivando todo el rato Ven aquí Si eres tan bravo, ven Listo, ¿no? Me cago en la madre Que me parió ¿Dónde está? Joder Joder ¡Carrie! ¡Puedes oírme! Te contaré, colega ¡Ya voy! ¡Vamos! Fácil, perro Vámonos Pa' dentro ¿Qué tal, chicos de chat? ¿Cómo estáis? Que estoy aquí, joder Reventando mucha gente, tío No me da tiempo casi a hablar ¡Oh, no! Hailey ¡No! Ah Que son inmunes a la pintura ¿Por qué no lo hemos hecho antes, entonces? ¿Qué estás haciendo aquí? Más fácil que tú aís diciendo que te ama A ver, tampoco es tan fácil, ¿eh? Lo tenemos en dificultad Yo creo que de las más altas Más dieciocho, banda Cerramos directo ¿Hijos? Joder Lleváis hablando tres años, ¿eh? Ya era hora también, Miles Traje nuevo Me gusta, te queda bien Llevan el mismo azul y los mismos colores ¿Os habéis dado cuenta? Pues en eso quedamos Después de que todo esto acabe Ah, que ahora hay gente ya por ahí, vale Se hacen a la sala rodeada Y ahora gente de Chile ahí al lado Perfecto Pit 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 no te ha esperado Espérate, tenemos Antes de meternos a esto Tenemos tres puntos de habilidad Vamos a ver Los comunes Aumenta el ritmo en el que se llenan los medidores De la sobrecarga de simbionte Vale, esta me... Vale Son dos además Y esto es... Esta ayuda a arañas Al envolver con arañas a un amigo bloqueado Lo hace volar hacia atrás Este punto de habilidad ¿Dónde me lo puedo meter? ¿O me lo puedo meter? Espérate ¿De trajes tenemos alguno nuevo? Este está muy guapo, eh Voy a ir con este A la misión final De hecho Y con Miles Tenemos alguno nuevo también Tenemos este ¡Uh! Este está muy guapo de Miles Tenemos este también Que está bastante perrón Pero a mí me gusta este, tío El de un nuevo universo Y de tecnología de traje Voy a ver si me puedo meter un poco más de salud Que no podemos Y de daño tampoco, ¿no? Tampoco De concentración tampoco, entiendo Sí, sí que podemos Aumentar la concentración Tenía que ejecutar derribos Pero ahora Ahora nos da un poquito igual esto, ¿no? Y de travesía tampoco podemos mejorar Tampoco Y artilugios Telarañas Tal, tal, tal Enreda varios enemigos con un disparo De telarañas ¿Puedo subirme uno? No Necesitamos más fichas de héroe Vale, pues habilidades Me voy a meter Aunque sea este rebote, tío Porque si ya no puedo Buenas noches ¿Qué tal, mosto? ¿Qué tal, Juju? Pero yo sé que no es verdad La res La epifierta Por fuerza fatal Conmigo Tu sueño Nuestro sueño Cuidar el mundo Lo siento Te estás rayando mucho, Peter, ¿eh? Yo creo ¿Es batalla final ya esta? Cuidado Cuidado, ¿eh? Quiero ayudarte Me cago en la madre que me parió A ver Entendible No, tío No puedo ganar esta pelea De hecho, me tengo que ir para allá ¿Qué tengo que hacer? No puedo ganar esta pelea Ni de coña Es imposible ¡Es imposible! ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? Tenía razón Tiene que ser aquí No puedo ganar esto Ni de coña Que no puedo Que no puedo Que no puedo No se puede ganar esto No puedo No puedo ir por aquí O sigue O sigue O sigue Puedo ganarla No puedo ganarla Ni de coña Que no Que no Que no Que no No se puede Joder Espérate 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 Que no se puede Tío Bueno Bueno Si Si se puede Se puede Joder Que pelea más dura ¿No? Bueno Para algo soy Spoilerman Bum Ostia puta Ha estado dura Mira por donde tenía que subir Que ya lo estaba mirando yo Da poste cuando termine este juego Paciencia por favor Déjame disfrutar también de otros juegos Que yo también tengo ganas de volver Pero calma Siempre confié A la segunda ha sido al final ¿No? No Spoilerman Venir, Pete Queremos enseñarte algo Harry ¿Qué es esto? Estamos curados Por fin somos libres Podemos darle ese don A todo el mundo Pero te necesitamos Se viene pelea ¿No? Se viene Los dos Spoilerman Contra Venom ¿Estás bien, bro? Bro Vamos, Chris ¿Cómo estás? Súper épico todo, papus No, Chris No empieces Amigo Amigo, amigo Por favor No empieces ya a regalar subs Chris Que te calita muchísimo, tío ¿Qué es este traje Que me han dado? Traje azul nuevo Sin más, ¿no? Y este es nuevo de Myris Me cago en la madre Que me parió Si parece Megaman A ver Vamos a Intentar subir Atraparañas Le puedo subir una Otelarañas ¿Puedo subir una? No puedo Vamos a subir habilidades Tenemos dos habilidades Voy a tirar de las conjuntas Que va a ser rollo de desplazamiento L1 triángulo Me sirve A ver, tenemos que ir Para allá A ver L1 triángulo Ahora sí Mucho mejor Fíjate en la fuerza Que llevamos Y todo Eh, no sé Si jugaré Al Metal Gear Al Solid Al 1 Vamos Todos estos son nidos Que está en la ciudad infectada Tampoco puedo estar parando Porque Allí Allá alguien en apuros Pum Buena Spoilerman Buena Ya no ¿O quién es el más? Buena Hecho Vale Todo despejado Me dan componentes Chris Muchas gracias por esa sub Tío ¿El Batman cuál de todos? Ya me he pasado el Arkham Knight Que ese Me lo pasé Me lo jugué en su momento Que me flipo Ah, vale Perfecto Justo lo que no quería hacer Me piro Tío Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro No voy a andar parando Contra toda esta gente Tío Que no Coño Que haces Spoilerman Pero tío Joder No voy a estar Lanzado a los foros en busca de posibles debilidades en estas criaturas Los defenderemos solos Sabemos que no podemos contar con que los Spiderman nos defiendan Si los eventos de la semana pasada han demostrado algo más allá de ninguna duda Pues que los héroes solo consiguen empeorarlo Que pesado este señor, eh Entre tanto, manténganse a salvo Permanezcan alerta Nos esperaremos Nueva York no caerá sin presentar combate Yo estaré ahí, junto a ustedes Siempre en primera línea Desde su casa, vamos Buena suerte Y que todos veamos un nuevo amanecer Nuevo mapa, este no lo tenía ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Tío, por la madre que me parió, de verdad Hostia, que este es de los tochos encima Joder, por favor, señor 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 Santo bendito Por la madre que me parió Si parte de cada lucha es una guerra mundial, por favor Eso digo yo ¿Me la juego o no? Va, sin miedo al éxito, tío ¡Suscríbete al éxito! ¡Suscríbete al éxito! ¡Suscríbete al éxito! ¡Suscríbete al éxito! ¡Quémate! Se quemó Perfecto Joder Madre mía, tíos ¿Cómo está la ciudad, eh? Ah, el tren funciona, por lo menos Por si tenían dudas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué vamos a casa de tía May? Joder Esta es tu última oportunidad para recoger Este es el final de la historia, muchachos Actualizamos el equipo y todo Vale, vale Este final de historia ya Eh... ¿Tenemos algún delito o algo que podamos hacer? Mira, es que hay cosas del mapa que ni siquiera hemos hecho, eh Ni Miles, ni nada de nada Eh... ¿Tiramos ya con esto? ¿Estaremos un poco flojos con esto para el final de la historia o no? Pregunto ¿Vamos bien? O no... No vamos overlevel, ¿no? Ni underlevel Hacemos alguna misión rápida Tenemos juntos Que este es el... El final Mira, este me da cuatro Vamos a hacer este Que lo tenemos allí Vamos a ver si nos podemos desplazar Es aquí ¿Tenemos viaje rápido o no tenemos viaje rápido aquí? Este es de Mysterium Es que esto es de pelea tampoco Vamos a hacer este Que llegamos en nada Hacemos un par antes Esta guarida la podemos limpiar también ahora Nos pillamos un par de fichas más Subimos un poquito más de golpe O lo que sea Y ya vamos Porque fíjate lo que nos ha costado Todo lo de antes Ya, es corto si vas solo a Pura principal Pero tú fíjate todo lo que nos hemos dejado por medio Llevamos solo de historia 60 y pico O sea, quedan muchas secundarias De hecho Es que no hemos desbloqueado muchísimas cosas Hacemos un par de misiones secundarias más Y ya lo chapo Desde esta escacería de monstruos Subimos un poquito ¿Esto qué es? Hostia Y esto pesado es que Cuéntenme cosas De estos pesados también Joder ¿Cómo viene este perro? Easy Easy Vamos ya para allá Hacemos lo de las llamas también Estos Esta Nueva York queda penica Bueno, la del podcast Se hizo de día de repente Anda Esta es Yuri, la poli De repente la ciudad está perfecta ya Con esta misión ¿Un club hijo de Kelskitchen? Vaya, eso Yo No me lo esperaba Quiero hablar de esa forma Yo no Spiderman y Wright Spiderman y Wright Pueden ejecutar un derribo doble juntos Cuando los sectarios están marcados de verde Puedes derribarlos sin peligro El de la izquierda El de la izquierda es mí Gallito Cuando encontremos a su jefe ¿Cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice Que a esta gente no le van las sutilezas Vayamos a ver ¿Acabamos con los sectarios y seguimos? Me parece bien ¿Cuánto ha pasado? ¿Año y medio? ¿Desde...? ¿Cómo te ha ido? No tienes que darme conversación Dulces sueños Eres una ascoa nueva ¿Qué piensas del libro de la llave? ¿Qué piensas del libro de la llave? Ahora veo el mundo de un modo totalmente ¿Cuándo podré conocer? Lo digo en serio Estaba preocupado por ti Estoy bien Tenía mucha ira dentro Y era descuidado Pero ahora estoy mejor Estable Un ascoa caída Habrá sido cosa de Spiderman Y tú te vienes también Ya está, ¿no? Ni rastro del jefe todavía Sigamos Cerrada Y seguro que activaré una alarma Si la forzo No parece que necesite una llave Todo muy bien, Gorius ¿Tú qué tal? Habrá alguna forma de abrirla por aquí Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja Así los tienen vigilados Arrancaría la puerta No tengo el nuevo Cygnet ¿Se supone que eso es algo bueno o algo malo? ¿Cómo va a ser eso algo bueno? Parece que la secta usa tatuajes para indicar sus rangos Y siempre colocan a los nuevos en pareja al llegar Espera Tengo una idea Vamos a hacernos pasar por nuevos Efesto tiene que tener una Y Hostia, ¿y los que están arriba? ¿Cómo cojones los va? Ah Se han bajado Automáticamente Ahora sí Pa' la segunda Pa' la vencida Que cosas, eh No veas Esto ¿Tú tienes tatuajes? Después del Spiderman Después del Spiderman Vamos a seguir con el modo carrera Vamos a seguir con el modo carrera Van Posten Crearemos un nuevo modo carrera también Y me gustaría también alternar con otros juegos De verdad Yo sé que igual No es lo que más visitas me da Pero yo creo que también una variedad De vez en cuando No está nada mal Y de hecho Ahora que Que cambiamos de juego Y mucha gente no lo ve Le quiero dar las gracias Si estás viendo esto O estás en el chat aquí ahora Como toda la gente del chat Le quiero dar las gracias Porque realmente Yo valoro mucho que estén aquí Cambiando De juego Yo es cuando más lo valoro Porque sé que realmente están aquí Porque realmente les gusta mi contenido No Mi contenido Y jugarlo conmigo O sea No solo el contenido como tal Sino también Que están conmigo Sea el juego que sea Y eso lo valoro muchísimo Chicos De verdad Y les quiero dar las gracias A toda la gente del chat Sé que esto igual No lo ve mucha gente Pero a mí es lo que más me divierte también Tío O sea es el cambiar un poquito Un besito Cris Si vuelves a intentar escapar No tendrá tanta paciencia Confiad en la llama Pues todo arde La llama es la del fornite ¿No? Estos son todos los niños rata del fornite Pues todo arde ¿Habías oído antes? No lo han visto venir A ver los prisioneros Bueno, los prisioneros me la pelan Vámonos Si son seguidores de la llama Es aquella la llama en cuestión No lo quería Sigue siendo digno Despejad todas las dudas ¿Esta es la llama? O esa es la llama Era Para la batalla Para la batalla final Luego decidimos el traje De la batalla Chicos Luego si me decís Vamos con ese traje Samu o tal Lo pongo tío Y vamos full flama Ya para la última A ver Vamos a separar a gente Un poquito de por ahí Un poquito de por aquí Un poquito de por aquí Tío, si me estás viendo Sí, sí La verdad es que sí Me tenéis Spoiler man Tú fíjate que solo hay dos vigas Y no se les ocurre mirar En ninguna de las vigas ¿Ves los controles de la puerta? No estoy segura El cableado de las celdas Lleva hasta aquí El libro de la llama Suena a algo apasionante Está mamado ¡Vivan! Anthony, ¿cómo estás? ¿Quién me ha chocado puñito? ¡No! El líder de la llama Es Ed Siran, chicos ¡Ay! Se me cayó un ídolo Ed Siran, tíos Se me cayó el ídolo En esto no hay amor Yo le extendí la mano Cuando nadie más se la ofreció Y no creo que tú O la luz de los locos Hubierais hecho lo mismo ¿Qué podría hacer Para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes Y te lo enseño ¿Qué pasa, Anthony? Aquí estamos, crack Fiera, mastodonte Perro A este tío Me lo meriendo Tenía mi sospecha Pero no estaba segura Hasta que lo vi Vaya Vaya mierda Aquí están, mira Buenas ¿Estos superpoderes Se los conocen? ¿O vengo demasiado adelantado Ya en el juego? ¡Mira, palorrenes! ¿Qué puerta de arriba? Hostia, ¿dónde va esta pibita? Joder, que ha sido a gusto ¿Qué vas a extinguir tú? Si no eres capaz ni de mandar en tu casa Te tienes que apuntar a una secta Para ser alguien ¡Hala, hala, hala, hala! Y voló Y cayó Ah, pero sigue vivo Hostia Joder, tío Por amor de Dios Ya vale, ¿no? Hacemos otro par Y vamos ya a final Nos ganamos unas fichitas Subimos al... Spoiler Mano, un poquito de daño Lo que podamos Y a tomar por culo Ariel Barra baja 23 Perro Bienvenido, hermano A ver si terminamos Por lo menos con los de la llama Mira el traje Como lo tenemos reventado Lo que sé es que no podremos ayudar a nadie Si entramos de sopetón Y nos matan Necesitamos un plan Voy a comprobar su base En el hospital Para ver si está todo en orden ¿Contento? Es una forma de decirlo Sin duda Vale, tenemos que ir para allá Subimos de nivel Nos dan otras fichitas ¿Pero la misión esta? ¿Cuál es la misión a la que nos mandan? La del final, ¿no? Espérate A ver, Miles ¿Qué hace Miles? Mientras tanto Mientras tanto Miles aquí Haciendo del perro Vale, a ver Tenemos Call Miles ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos pocas que hacer ya, ¿no? Bueno, tenemos bastantes Siendo sinceros Estamos más o menos cerca Podemos hacernos estos dos combates Nos dan fichas de ciudad Componentes pocos comunes Podemos venirnos para acá Spiderman Soy Norman Osborn Señor Osborn ¿No preferiría hablar con mi compañero? Yo ya he hablado con él Ahora quiero hablar contigo Mi hijo Harry Necesita No dejaremos que le suceda nada a su hijo ¿Me das tu palabra? Yo también sé lo que es perder a alguien Lo siento mucho Gracias Spiderman Spoilerman ¿Esto qué son? Componentes Que nos van a dar de vez en cuando Sí, componentes Un poquito como lo de los underwood En Spiderman En Spiderman Mayris Morales Vale, vamos a repartir aquí unos putiasos Cogemos este también Porque además yo creo que estamos ya overlevel para estos Fíjate que así de un tortazo ya les tumbamos a cada uno Estos al principio nos costaban muchísimo Pero ahora sin más ¿Veis? Pum, pum De dos tortazos cada uno Si nos subimos otro más de daño Yo creo que ya que de dos tortazos vamos matando también Aunque los simbiontes son mucho más duros Pero con matarlos Yo que sé, de cada tres Me sirve la verdad Porque es que hay muchas veces que nos cuestan muchísimo Tío Perfecto Estamos ya casi en el final, ¿eh? Estamos haciendo un par de secundarias Tres secundarias antes Porque nos está costando un poco Como hemos sido full principales No tenemos tampoco muchas habilidades de más Estamos a punto de pasarlo El juego Me estoy guardando la final La final Vamos a hacer un poquito de secundarias primero Y ya, vamos a por la final Vale, tengo peleas Tengo una pelea aquí, miren Vamos para acá Es Spoilerman Fuego, 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 fuego Eso digo yo Tanto equipo FIFA de subs no Pero sí que me gustaría Hacer clubes pro, tío Con gente Llegar y coger un día Y decir Vamos a armar un club pro, tío O sea, no club pro como tal De quedar siempre Pero sí el decir Tío Vamos a finiquitarlo esto rápido Miren Atraemos Y ya está El pollo man Y Venom Le llamamos el venoso, tío Uno Dos El Miles está muy OP Vale, el último escondite estaba por aquí Todo recto, vale, perfecto Y ya, ves Ya desbloqueamos también fichas de ciudad Por aquí Nos hacemos este ahora Esto está a reventar de trampas Hostia Menos mal que he estado practicando parkour ¿Y qué hacemos aquí ahora? Ah, hay uno ahí Tengo que apagar esas cosas Debería encontrar el panel de control ¿Dónde coño está el panel de control? ¿Dónde coño está? Ah, está aquí, mira Ya lo veo Ya no tengo que ocuparme de esas trampas Y ahora vendrá más gente, ¿verdad? ¿O no? Voy a tener que sacarte esto La visión no me daba nada, tío La base está aquí en el distrito financiero Como encontrar a tu ex, ¿eh? Aquí está Cieguicia Vale, ¿y la base dónde está? Subimos otro nivel Esa es Y esta es la base Bueno, pero no está cerca Otro puntito de habilidad Claro, es que vamos Es aquí ¿Será esta entrada? Está abajo Miles, por favor ¿Puedes dejar de saltar, tío? Salta muchísimo Es que me dijiste que siempre habías querido hacer espeleología en el subsuelo El juego de noche está muy guapo No recuerdo que el uno tuviese tanto juego de noche No pensaba que los cazadores fueran jardineros Yo no esperaría flores Qué mareo, ¿no? ¿Dónde cojones estamos? Recuerda, podemos alterar los aspersores con un herbicida para acabar con lo que hayan plantado Nunca he tenido una planta que no haya matado por accidente Sigamos con la racha Asegúrate de apagarles el relé Para que no puedan refuerzo Esa es la válvula para añadir el herbicida a los aspersores Llega la hora de la siesta Has arrancado el problema de los cazadores De raíz Las plantas se te dan mejor de lo que creías ¿Dónde está el otro? Ahí hay otro Tío, ¿no veo el otro? ¿Dónde está? Está aquí abajo No jodas Vaya Me tengo que Buenas Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué le voy a hacer, hijo? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué va? Qué pesado el tío este Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Me voy, tío Qué pesados Se te juntan 400, tío Es mejor ser sigiloso Vale Voy a tirar del sigilo No sé Dónde me meterá Cuando empiece la pelea otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me da pel Venga Nerfen a Miles No lo nerfen No lo nerfen Hasta luego Hasta luego ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No me han visto ¿No? Sí me han visto A ver ¿Cómo hago yo esto? Buena ¿Cuántos quedan? Quedan muchos Yo creo que no ¿No? ¿Me habéis encontrado? Adiós a la sorpresa Vamos a meteros Un poquito de peleita ¿No? ¡He ¡V Fitz! Vale Este tiene que estar muerto ¡Pum! Estamos, ¿no? Pero ¿a qué vienes aquí, criatura? No ves que estoy poniendo finos a todos ¡Oh! Ha sido actualizada Quizá haya información sobre los cazadores que nos venga bien ¿Y este cómo tiró de ella? ¿Vais? Busca y descarga datos de los cazadores ¿Pero dónde está? Joder, tío, macho Me siento un inútil jugando, ¿eh? Ahí, joder Pero es que me quedaba por dar esa todavía Venga Veamos que... Anda Hay un archivo encriptado Zaza Abandona ya esta... Zaza Vuelve a casa conmigo Mientras aún nos quede tiempo Nuestro tiempo se ha acabado, mi amor Y tus hijos Verterán sangre Con tal de controlar Nuestro imperio Los cachorros deben ganarse su sitio Como todos los demás Me verán como un obstáculo Hay otro por aquí, ¿no? Mira Oye, ¿por qué con Miles Parece que no hay problema de simbiontes? Está todo esto normal, ¿no? No lo veis Vale, pues ya hemos desactivado esto de aquí Estoy por coger también cosas de lo del tío Ir para allá Y ya nos terminamos de subir todo Hostia, está guapa la del planeta de los simios, ¿eh? A mí me mola mucho, tío Simio no mata simio Gobiernos incompetentes Y un país al borde de un colapso Que recuerda a la caída del imperio romano Sin embargo El dilema más sacuciante Del que nos enfrentamos Son Los enmascarados Se ve que otro justiciero De cara tapada Pretende imponer el orden En las calles Nos informan de un individuo Disfrazado, demorado Y con una política De no hacer prisioneros Con aquellos que perpetran Actividades ilegales Algunos han criticado A los Spiderman Por no ir más allá Pero Y no me puedo creer Que vaya a decir esto No es su jurisdicción Para empezar No deberían andar Por ahí sueltos Pero Al menos ellos No se han proclamado jueces Los Spiderman Este tío Está enamorado De los Spiderman De verdad No puede con ellos Yo tengo una teoría De que realmente Está enamorado de ellos Uh, eso es Miren, miren, miren Justo Seguen este graffiti Spiderman Armin Literal Basado El grafitero basado Vale, mira Tenemos otro de estos De por aquí Que lo vamos a hacer Que estos no nos duran nada ya Que más da Si vamos chetaos ya, tío No veo que estamos casi en game Bastante cheto, eh Buenas tardes Me llamo Spiderman Soy de Galicia Y vengo a partirte la boca Ya está Explicado Aquí huele a ya Te como Tete Nos han rociado productos químicos Y orines La vecina La vecina es de Valencia Bueno, por aquí tenemos cosas Mira, tenemos también esto Tenemos esto también de aquí Va a ser arriba, ¿verdad? ¿Será aquí? Va a fumar viña, ¿no? Si o no me acuerdo lo que había que hacer Se lo tengo que poner en la posición esa Pues entiendo que es de aquí Buena Bien, por aquí A este La de vueltas que me dan Para unos recursos, eh Está roto Tiene que haber otro cortocircuito En el cable Joder, macho Buena Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo al hijo Cuidadito, eh Al hijo de color verde, chicos Smoke weed everyday Ay Ay, los Spearmen Qué malos son Vale, completado Oh, has encontrado mi alijo Del estadio Oh, has encontrado mi alijo ¿Y eso? Digamos que tenía una parte de Nueva York Que nadie más conocía Solía conectarme al sistema del estadio Para ver los partidos Desde la máscara de Proulard ¿Qué? Ni de coña Era como estar en primera fila Gratis Quizá podamos aprovechar Vale, a ver que podemos ir subiendo De habilidades, ¿cuántas tenemos? Tenemos solo dos de habilidad De travesía podemos subir Metemos esto Metemos alas espectaculares Aumento la velocidad de giro de las alarañas Lo metemos Y esto es omnisciente Revela las cajas de tecnología en tu minimapa Y aumenta la altura del pie de salto Para adelante Y esto lo ponemos Alas definitivas Alarañas durante un picado Perfecto De daño puedo meterme ¿Esto qué es? Velocidad de balanceo Mejorada al máximo Hostia, ahí no llegamos ya ¿Pero de daño puedo meterme? No tenemos ¿Dónde las podemos encontrar Estas de héroe? La llama Delito Solicitudes La llama a base de los cazadores Museo de cultura Misterium Sinidos de simbiontes Vale, de artilugios Entiendo que podemos mejorar cosas ya Esta podemos Tenemos componentes de sobra Las azatelarañas también podremos En teoría No Necesitamos fichas de héroe Joder Ya te piden fichas de héroe para todo Pero esta sí que puedo hacerla Tampoco La madre que me parió Y trajes Tenemos el azul Y este de Miles Nos quedan muchos por desbloquear El speeder salto Y el speeder prisa L1 más X Para adentro Y este es Estallido de arañas Al envolver contra arañas A un enemigo Para adentro también Vale Ya ves Es que esto para desbloquear Ahora va a ser la polla Vale A ver Vamos a este Mira Tenemos otra de componentes Aquí abajo En algunas misiones Te pueden dar trajes Sí, sí, sí Me han dado trajes De hecho Tengo ganas de coger El balanceo definitivo Las coordenadas Muestran un alijo En el edificio Braxton Mira, tenemos otra Aquí de componentes Ya vamos mejorando todo Sí, voy poco a poco Acercándome ya A la misión O sea Hasta aquí abajo Vale Y ahora Pues tendremos que Subiros a la bandera ¿No? Ahí A la primera Tengo que detener Ese ventilador Y aquí estamos Perfecto A ver qué hay aquí Sí, tiene otra personalidad Cuando Peter Ha estado con el traje Del simbionte Tenía como otra personalidad Creo que al final Mola también Porque es que Le afecta ¿Sabes? Vale ¿Qué más cositas Tenemos por aquí cerca? Este de la llama Lo podemos hacer Recuerdo de marco Fichas de la ciudad Pero necesitamos De héroe ¿Quién me está disparando? Eh, tío ¿Por qué tienes un alijo En este rascacielos? ¿Conoces el golpe De Braxton? Eh, no Exacto Fue mi primer golpe Como prowler Y la primera vez Que trabajé En equipo Fuimos a robar Prototipos De la división Eso es lo que me pregunto yo ¿Dónde están los Avengers? Porque sale la torre Pero aquí nadie está Mira, de delito Aquí nos dan Tenemos que ir a estas cosas Joder A ver aquí ¿Qué hay? Ah, esta es nuestra amiga Perfecto Ah, lo metimos al metro A este pibe Ganasta, pibes ¿Qué? ¿De dónde salen tantos simbiontes? Vuelto Hostia, esta es nueva, ¿no? ¿Dónde va este pibe? Hostia Hostia Esta me la comí La que me ha pegado Justísimo Justísimo Justísimo, pero vale Muerto Tú sí que eres buena gente Choca No te da el puño, ¿eh? No te lo da con nadie Nuevo nivel, además Puta madre Es puzelana Tu amiga y vecina Puzzelana Vale, ¿qué más tenemos por esta zona? Uh, vamos para allá Y ya tiramos para acá Que aquí está la misión Ya hemos hecho como un poquito Toda esta zona Y ya tiramos para la otra Hacemos estas dos guaridas Y vamos para la zona Carl, muchas gracias por el follow Vaya aires Lleva ese simbionte Para arrastrar a la peña Así ¿Y aquí qué pasa? Sal de aquí Me ocuparé de ellos Sí, ya me ocupo yo de todo Pum Muertos ¿Quién para? ¿Quién falta? ¿Quién falta por recibir? ¿Qué haces ahí, campero? Muerto Tremendamente mancos Dirás Vale, aquí está esto Entramos así a la de Buenas tardes Soy Spiderman Y me la pena el sigilo Soy malos morales Y suspendí sigilo ¿Dónde vas? No te ibas tan rápido tú Con el escudito Uy, como me la he comido Qué rica Buenísima ¿Quién falta? ¿Quién es bravo? ¿Quién es el bravo que falta? Mi man ¿Qué haces ahí escondido? Hola, soy malos morales Y me pulsaron del colegio Para ir al baño con mi profesor XD Literal, eh Vale, y hay otro Que está Mira, justo Recto Recto, ¿verdad? Sí Vamos para allá Y ya terminamos ese Y vamos a la misión principal De todas maneras Luego la secundaria Si queréis Lo podemos completar Porque se Yo creo que se va a hacer Un juego disfrutable, ¿no? Completarlo Lo podemos Lo podemos Completar otro directo Si queréis Mañana o por ahí, eh Hoy terminamos la historia Pero eso ya no lo subirá a YouTube No me han detectado, ¿no? Son los peores Los peores de toda la base, eh Esta gente no se merece tener trabajo, la verdad Ni aunque sea como delincuente Es que no se lo merecen Son muy vagos Llamados refuerzos Porque no mola nada Atentos a esta entrada Putiaso Putiaso doble Territo, domado Franco, domado Listo Era el último escondite ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la vaina? Aquí está la vaina Vale ¿Por qué personaje se ve Como lagueado? O PPN Porque es como la película De un nuevo universo Un nuevo multiverso Los cazadores van a saber Quién es el segundo De esta ciudad Como que vas a pedir un taxi Arnau Es el mismo colegio abandonado Que mi madre intenta Que arreglen Pues no ¿Dónde está la base? Pues venga Vamos a por los putiasos ¿Dónde está la base? Aquí justo enfrente Vale De una Entro de una Me la pela Hostia No hay tantos ¿No? ¿Soy yo o no hay tantos? ¿O soy yo que estoy ciego? Busca el panel Quedan dos torretas más Solo queda una torreta ¿Dónde está la otra? Falta una Que entiendo que estará en la otra base Y aquí este pibe está muerto Ya también Sí, va para YouTube ¿Puedo ir ahí? Sí Vale Aquí entiendo que estará la otra A ver Vamos a ver Vamos a ver Que no me aclaro yo muy bien aquí Vamos a ver Me subo por si acaso No sé Que como que veo a más gente por aquí Pero no la encuentro, tío Vale Hay una torreta afuera Espérate Hay uno por aquí, ¿verdad? Que no veo ¿Dónde coño está? No la encuentro, tío No la encuentro, tío No sé dónde está Bueno, da igual Aquí tiene que entrar uno ahora Que te estoy esperando Como un campero Y falta una torreta Que tiene pinta de estar por ahí Que de hecho, mira Bajamos así ya A tope Les has frito las torretas Mejorad eso, idiotas Vale, ¿y ahora faltan estos de por aquí? Este aquí Este aquí Ya voy limpiando Poco a poco Uno a uno Y estos ya me la pelan Ya entiendo que es combate asequible Ya A ver si me rodean Y tú pa' mí Ahora quedamos los grandes Y un poquito de truco también Un poquito de magia, ¿no? Me la comí Y me la he comido también Joder Hostia, tú ¡Tronco! ¡No! ¡Para! Me cago en tu puta madre De verdad Me cago en tu putísima madre Después de haber hecho todo esto Espero Por favor No lo tengo que hacer Me cago en la madre Que me parió Adiós a los refuerzos Los cazadores creerán Que sus amigos Pasan de ellos Joder Qué movida Bueno, no me tilteo, va No hemos tardado tanto Ya saben lo que hay que hacer No sé cómo me puede reventar tanto ese tío Busca el panel para ocuparte de las torretas Tú búscate un trabajo, anda Desde luego esta es la gran cacería Desde luego es la gran cacería, sí Gracias por tu cooperación Sí, sí De hecho vas a ir a verla Mira A dormir el perro A este le puedo matar de silencioso Me lo quito ya de encima, tío Este es el que me ha matado antes, el payaso Esto es lo que he hecho Ay, Dios mío La cagamos, muchachos La hemos cagado ¿Se puede o no se puede? No se puede Me cago en... Bueno, me lo bajo, eh Me lo bajo A putiasos, tío Así entiende la gente ¿Dónde van ustedes, caballeros? Venga para arriba, señorita Le voy a dar un poquito de igualdad Vale, queda uno Aquí hay otro Me lo bajo Está tirísimo, sí Siguiente ¿Qué hace mi hombre aquí? ¿Por qué no puedo subir esto? Solo quedas tú, la verdad ¡Canasta! Gente, de dos A volar Ah, fallé Pum Vuelto Vamos a ver Qué podemos averiguar De los Krabino Ay, colpo Hijo ¿Cómo estás? Fijo que controlan Y aquí hay otro archivo Encriptado Radivir ¿Qué pasa ahora? Podría haber ido contigo No te necesito Parece que nunca me necesitas Lo que no querías Era que te superara Es justo lo que quiero Pero que seas tú ¿Te divierte, padre? Robarle a tu hijo Su derecho de nacimiento Lo único que garantiza el nacimiento Es la inevitable promesa de la muerte Nos vienes peleando por las sobras Pero recuperaré lo que es nuestro Y lo que es mío Esto ya está terminado aquí, ¿no? Esta vez acabaré con esta base Esta vez acabaré con esta base Vlad parece igualito a su padre Espero que coja el camino largo hasta aquí Mejor que despejemos más bases No queremos que le monten Una fiesta de bienvenida Vale, terminado Puta madre ¿Te puedes permitir probar un nuevo traje? A ver, espérate 31 trajes, eh Este es de Miles Este es el primero que nos regala Peter, me parece Pero... Bah Sin más A mí me gusta Este es el mejor de Miles Sinceramente Y de Peter Tampoco tenemos más, ¿no? Bueno, nos han dado este Joder Qué suerte Qué suerte pegarme aquí Hay un nido ahí Si quieren lo hacemos Hordes Impiontes ¿Dónde? Allí Venga, vamos para allá Que necesitamos Fichas de héroe Y ahí nos las dan Está Joder Esta zona está como Muy en la mierda, ¿no? A ver, tampoco es tanta horda Que luego vendrá el más Van a venir más Van a venir más Ya lo tenemos claro Ya Joder, no ha sido para tanto No queda ninguno Yo diría que eran muchos más Vamos ya a la misión Yo creo, ¿eh? Mira ya a todos Qué injusto Qué injusto Qué injusto lo que me acaban de hacer Sinceramente Vosotros saltáis Yo también Hasta luego, chicos Que le vaya bien A esos supervivientes Y los dejé ahí Sinceramente Es demasiado mierda Porque cuando quieres activar Las alarañas, tío Ahora Te salta directamente Hacia nosotros Vamos para allá Se viene Final Battle Boss final Antes de entrar Subimos ahora Todo lo que podamos Y ya está ¿Cómo crees que vamos a quedar Julio hoy? Yo creo que ganamos, tío Easy, ¿no? Hombre, deberíamos Uh, mira Una de Brawler Y ya vamos Y hay otra ahí Joder, igual me hago las dos, ¿eh? Es que te dan muchas fichas De Va a ser duro Ah, está por aquí Qué bueno Cuatro paneles eléctricos, tío Madre mía ¿Hay alguno por aquí ¿Hay alguno por aquí o no? Estarán por arriba Que sí, joder Vamos a ver Oye, por el amor de Dios Oye, por el amor de Dios Chicos, tío O soy bobo De verdad Aquí no había ninguno Aquí tampoco he visto ninguno Aquí tampoco hay ninguno Y es que arriba tampoco he visto ninguno No, aquí no hay nada Y aquí arriba tampoco Ah, son estos Bueno Tiene que haber más cajas de posibles cerca Para activar el resto Dos Quería que eran de los De los de siempre Aquí arriba tiene que haber otra entonces Venga Aquí Tres Y otro arriba del todo El tío Aarón Les habrá puesto un temporizador Tendré que darle un chispazo a cada caja Antes de que se acabe Entra, 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 entra No te creo, tío ¿Cuál me falta? Lo voy haciendo de abajo arriba Lo hacemos de abajo arriba Venga No te creo Me cago en la madre que me parió No sé quién ha hecho este nivel Pero es un subnormal Así Porque sí Dos Ay, coño El otro dónde coño estaba Yo no me acuerdo Joder Qué bobo soy Es que eres bobo, Samuel, eh Estaba aquí ¡Dale, perro! Dos Me están fallando ya los de arriba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vamos con esto Poco a poco Uno Bajamos a este rápido Dos Tenemos este aquí Joder Que es arriba Que es arriba ¡Sube! Tres Rápido Miles ¿Puedes dejar de saltar, gilipollas? Cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Para adentro Me cago en la madre que me parió, chicos Qué tensión, eh Vale De trajes De trajes Hemos de bloqueado otro Este es nuevo Traje de cruzando el multiverso Sí 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 Sí, 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 sí Finísimo ¿De salud le puedo meter otra? ¡Oh, boy! 15 de salud Sé que no es mucho Pero bueno Algo es algo Y de concentración Aumenta la concentración obtenida Bueno, vamos a darle Y esta Barra de concentración Aumenta las oportunidades de curación Me sirve Y de habilidades Tenemos Tres puntitos de habilidad Flujo inverso Vale, este te da como más para flujo inverso Pero yo tiraría las generales, eh A tope Bloquear un ataque enemigo con éxito Otroga concentración Me sirve Y este es derribo doble Con cable de telaraña O igual voy full peter, eh Golpe simbionte extendido Este me puede valer Pero vale dos El estallido de simbionte Provoca una reacción mayor Que inflige al más daño Vale Este Aumenta la cantidad ganada En el medidor Ganada de qué Ahora lanza a los gorilas Perfecto Vamos para allá, señores Nos vamos a la final, ya Esto sí que me trae recuerdos, chaval Mi primer alijo ¿Por qué en Queensbridge? Por los recreativos Moon Turtle O al menos es lo que había antes Se viene banda Tu padre y yo nos pasábamos la vida allí de pequeños Eh, tío Déjame en paz Vamos a por ello Se viene final Preparados, señores Reunión con Miles Preparamos golpe Y vamos para allá Mira qué piedra más guapa El suministro de agua Reparte el pringue a todas partes Y añade más gente a la mente con menos Si esos simbientes salen de Manhattan Adiós, tío Mi primera chamba Oh, la planeta pringue El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea el pringue y a los simbiontes Pero era inútil hasta que Harry lo arregló Sí El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo Lo partió a baja potencia Vale, y si aumentamos más la potencia Por encima del tope Podría destruirlo Y liberar a la gente de la mente colmena En teoría Tío, estoy un poco decepcionado No ha salido el duende verde El padre de Harry ahora nos ayudará ¿Te imaginas? Como el duende verde ¿Sabéis que no me gusta? Que estoy cayendo ahora No llevamos estos trajes Y la cinemática no me ha cambiado los trajes que llevo actualmente Mientras yo me hago con el meteorito Por poner un ejemplo Vamos a tener esta misión de Mary Jane Ya veréis No es verdad Si no puedes salvarlo No será necesario Podréis destruir el meteorito a tiempo Vamos a curar el mundo Esta vez de verdad Se viene Guapa la moto, eh Vale, a final Hay que entrar por ese agujerito Coño de la madre Dame un arma de verdad Tío, deja De darme un taser Dame un puto bazooka De verdad Que yo no tengo superpoderes Dame un puto bazooka Y un tanque blindado Si puedes Escuchad No sé cómo daros las gracias Por todo Tío, somos El Spieber equipo Que nadie lo olvide Vete a tomar por culo Ya no nos lo pasamos con sigilo Pero muy Spieber Vas a estar jugando Con tu piedrecita Toda la noche ¿Por qué no reaccionan a él? Somos tú y yo, Harry Como siempre quisimos Que sale La madre que me parió Viva San Fermín, chavales Salen los toros Nuestro don Finalmente podrá ser tuyo A ver Que te cuente Antes tendrás que atraparme Vale, y ahora con Miles Y con esta Tenemos que hacer todo La lucha con Venom Va a ser en otro lado En otro escenario Y aquí, pues, limpiamos Por la puta cara Se lo hemos hecho, ¿sabes? ¡Oh, no! Ah, bueno, bien La quitó el chapapote De una, ¿eh? ¿Por qué se cierra? Ay, no me la creo, de verdad No me la creo Tengo unas ganas De pelearme con Venom Increíbles Pero me tengo que hacer Antes una misión de MJ La madre que me parió No vengas pa' acá No vengas pa' acá Te han pillado Te han pillado, vete Aguanta, ¿qué? Si ahora te va a querer matar Gilipollas Buenas tardes ¿Esto es un shooter ahora, o qué? Resident Evil 8 ¿Y esta? ¿No tenemos cooldown De esta arma? Ah, sí, 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 sí Si hay cooldown, sí ¿Ya está? ¿Esto qué es? ¿Qué chotas es esto? Coge el meteorito ¿Pero dónde cojones está el meteorito? Está raro el Last of Us, gente Oh, no, qué mal Yo no me muevo de aquí No tiene rango Desaparece, tío Mirad lo que me está lanzando Él Desaparece Pierde el rango, mira Mira, mira, mira Bueno Ah, yo tampoco llego de rango Oye, por favor Ya que me canso, tío Y ya está Este es el famoso meteorito, ¿verdad? Lo que era imposible de hacer Una señora con un taser Lo ha conseguido La María Juana La Mary Jane Y ahora tenemos que aguantar una horda, ¿verdad? Ahora van a venir Y tenemos que aguantar una hordita Qué mochila más buena Te acaba de un meteorito Señora Jackson Yo nos piramos ya, ¿eh? Yo correría y a tomar por culo Es que no voy a ir ni a mirar atrás Adiós 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 Si me permiten Hasta luego, gracias Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Me quedaría Pero tengo una reunión ahora Con mi jefe Que como no publique el artículo Me despide O sea, yo no puedo hacer otra cosa Pero en la roca Se acabó El cielo Ya casi he salido de aquí Para salir Coñero, perdone Tengo una reunión Me da más miedo Jonah Jameson Que vosotros Hasta luego, chicos ¡Eh! ¿Y este muro invisible? ¡Tira, tira, tira! Sin mirar atrás ¿Por dónde subo? Calma, calma, calma Caballeros Era broma, era broma Era bait Era bait Ay, Spearman Me morí Con permiso Tengo freeze El cielo Ya casi he salido de aquí Para salir He de pasar Por el eterno ¡Eh! ¡Pero bueno! Pero si me ha matado De una hostia De un tortazo A ver ¿Cómo subo hasta ahí? Me la pela, chicos ¡Ancara, Messi! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Disculpe Permiso Permiso ¿Tengo que subir por aquí o qué? Es que no sé por dónde subir Lo primero quiero saber Por dónde tengo que subir Permiso Permiso La cagué Uy, que tortazo mal metido Permiso Permiso Recupero vida o no Sí, 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 sí Voy regenerando Voy regenerando Caballero Caballero Una vuelta más Al circuito Y ya estamos A ver El pesado Ahora se ha quitado No, claro Qué casualidad Sube por donde se sube Buen consejo, mano Cómo no había caído Gracias, Pirlón Ay, la madre que me parió Espérate Sí, efectivamente está de coña También esquiva Marihuana No, no esquiva Marihuana ¿En qué parte vas? Es el principio justo A ver Tienes que estar de coña Hostia, tú Pero bueno Hostia, no le quito una mierda Está raro el Resident Evil, banda Díselo, reina Bueno O sea, me cuesta menos Este bicho con Mary Jane Que compite De verdad Llévame contigo, cabrón No me hagas ir el moto Llévame Súbeme al cielo Llevo el meteorito Y voy el moto ¿Sabes? Es que es la polla Llévame contigo Que no nos cogen No sé, pienso Venga, vamos a darle Putiasos a estos Está arriba Eres nuevo, Pedro Pedro el Parques Eres nuevo Hostia, batalla final A ver A ver un poquito De miniatura Momento Lore, banda ¿Quién se apunta a este instituto conmigo? Mira que canchas de fútbol más buenas Buenísima Buenísima Dame más, hostias Dame más Dame más Dame más Dame otra Tres fases Tres fases tiene Me cambio de colegio Chicos La madre Que me parió Si es que viene Como los alfermines Nada, Peter Bueno chicos Pendejo no dura nada Así son las primeras peleas Siempre Si, un poco racista esta pelea ¿No? El blanco contra el negro Macho Macho Soy la mayor mierda Que ha cagado Pilatos De verdad Cuando toca Cuando toca esquivar Bloqueo Y cuando toca bloquear Esquivo ¿Soy subnormal? ¿O qué me pasa? Bueno, basta ya Basta ya Empiezas muy arriba Tú siempre ¿Te has olvidado De los años Que pasó Fla Dándonos palizas? Éramos débiles Pero nos teníamos Pero si he bloqueado Pero por favor De verdad Tío Ya no sé Ya no sé si está mal el juego Soy yo Que soy subnormal De verdad Es esta vaina Tu ex La tóxica Cuando te dice Que no está enfadada Otra vez Otra vez Que estoy bloqueando Y que aquí no pasa nada Así que al final Pues me toca huir ¿Te has olvidado De los años Que pasó Fla Dándonos palizas? Éramos débiles Pero nos teníamos Infecta todo Lo que nos rodea Tengo que alejarme Del suelo Vamos a probar A ir aquí A ver que pasa De aquí no hemos ido todavía Pero si estoy bloqueando Me cago en la puta madre Que me parió Que injusto Tío Venías todos los días Después de clase Y te quedabas a dormir Cuando tu madre enfermó Y luego me quedé A dormir con tu madre También Pero eso no me lo tengas En cuenta man No seas rencoroso El pasado es pasado Por la puta cara Me ha dado ese Ese por la puta cara No vamos de aquí No vamos de aquí No ¿Qué día en el campo de fútbol? Estuve allí Siempre lo he estado Hasta que enfermamos Otra vez Nos abandonaste Mientras luchábamos Por nuestras vidas Intentaba Salvarte No nos lo pareció Buenísima Manin Bueno Primera fase Chavales Mame Mame bastante La verdad Primera fase Quedan Dos más No ¿Qué me vas a hacer Ven hombre? Quieres unirte A nosotros Lo sabemos Activamos Modo sexo Pero bueno No me has dado Otra opción No funciona ¿Por qué no se le mueve la vida? Tranquilo Cárgatelos De uno en uno Macho Qué asco de pelea No me está gustando nada Esta pelea O sea Me parece súper injusta Por todos los lados Me ponen a estos Además Que son los que más se mueven Me parece súper injusta Es súper injusta Esta pelea Es que es súper injusta Esta pelea Menos mal Que esto no es Dark Souls Si me dejan Si me dejan Es súper injusta Es súper injusta Es que es súper injusta No tiene sentido Es que no tiene sentido Esta pelea La que me he salvado La que me he salvado Me he salvado De una que no No me lo sé Y esto por la puta cara Se lo estoy dando No sé ni qué Dale, dale, dale Uy, como baja la vidita Ahora, qué rico Me estaba cubriendo Qué falso Qué mentira Me estaba cubriendo También con el L1 Y nos sustituiste por Michael Él te ha puesto En nuestra contra No Él me salvó Igual que yo te salvaré a ti Qué falso No vamos a otro lado A la verga Que te parió De verdad Mira Harry Ojalá te mueras De verdad Es que ya lo deseo Qué cojones hago No se supone Que además Con este traje El antivenom O sea Tengo alguna superioridad Contra nosotros No me has dado Otra opción No, no, no Llegamos un millón triste Pudo liberar a Harry Con más antiguo No entiendo Cómo va esta vaina Tengo que acercarme Le estoy dando al L1 Tío Es que le he dado al L1 En cuanto veo el círculo Le doy al L1 Y no hay manera Otra vez Que me ha trincado ahora Él nos sustituiste por mal Él te lo ha puesto En nuestra contra ¡Pero! ¡Eli me salvó! Igual que yo te salvaré a ti Nunca hemos ido Es increíble Me está costando más esto Que un combate Dark Souls Poca broma Me he pasado Todos los Dark Souls Me he pasado el del ring O sea No entiendo Lo chetado que está O si le tengo que bajar De dificultad O yo ya no entiendo Tío De verdad ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Otra vez No lo estoy jugando En fácil Mosto Es que es increíble De verdad Es que es increíble Uno tras otro Uno tras otro Tendría que haber sido mejor ¡No entiendo! Y nos sustituiste por mal Él te ha puesto En nuestra contra ¡No! ¡Él me salvó! Igual que yo te salvaré a ti ¡Nos vamos aquí! ¡Pero si he empezado yo La animación antes! ¡Ay, la reputa madre Que te parió! ¿Dónde hay aquí algo? Y ya no hay nada más De sonido Tranquilo Cárgatelos de uno en uno Chico Me los traigo aquí entonces Me cague, cague, cague Me tengo que ir Me tengo que ir ¡Ay, cuño! ¡Vamos, por favor, tío! ¡Spoilerman, tío! ¡Dale! Y me quedan dos fases ¿Sabes? Es que es increíble ¡Mata! ¡Uy, coño de la lora! He recoyado Pues venga Pues vuelve otro día Que hoy no va a ser ese día La semana que viene Pronto habrá acabado Siguiente fase, tío He hecho de menos a Miles, tío Me gustaría Me gustaría Ya que En números somos menos, tío Por lo menos tener a Miles, ¿sabes? Estamos en asombroso, creo De dificultad Lo han robado Una polla Que le van a salir a las encima Es que ya es lo que me faltaba Vete a tomar por culo ¿Pero qué es esto, tío? Ahora voy a conducir con Mary Jane también ¿Pero por qué no la llevas tú, Miles? Es que sois bobos ¡Llévala tú! ¡Llévala tú! ¡Llevemos esto al acelerador! ¿Oyes eso? Arriba Peter se fue de vacaciones a Panamá Otra vez Otra vez No puede jugar con los dos Spiderman, ¿sabes? A la vez Para tener un poco de ventaja Porque al final sois dos Nunca pueden coincidir los dos peleando Una pelea gorda Uno se va de vacaciones a Panamá O lo dejan inconsciente justo Es que es la polla Este es el acelerador de partículas Estamos en la base Del tío este Malicio me encargó ¡Vete! Bueno ¿De dónde sacan las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! Ah, vale Vale, o sea Lo único que tengo que hacer Es dar vueltas por aquí Mientras tú me revientas Con todo lo que tienes, ¿no? Vale, perfecto Una pelea súper justa Perfecto Perfecto Pelea súper justa Tú en el medio Todo el rato Y yo por los lados Mientras me das de hostias Perfecto Perfecto, ¿eh? ¿Tú qué sabes, tío? Igual hemos coincidido por ahí En algún lado Hostia Ahora sí, nadas Me gusta Ah 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 Perfecto Perfecto Qué frustrante, tío Es muy frustrante, ¿eh? Tiene como demasiado Tiene como demasiado El set de movimientos Es excesivo Tiene No sé Tenemos poca vida también Me noto como con muy poca vida No sé Dice una promesa, Harry Que lucharía por ti No te importamos No nos conoces Sé que hablas con tu madre Igual que yo con mi padre ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? Pero qué hostias Qué rango Qué de todo Por favor Qué de todo Qué injusto De verdad que hay jefes Jefes finales en el Dark Souls Que me han costado menos Es que es increíble Vamos a parar un poco los movimientos Porque es que si no No hay manera, chico Me piro, me piro Cuando se pone ya pesado Es mejor alejarse No decepcionaré a Pete, Harry El que lo entenderá Este también es su sueño Lo siento, Harry Ya he oído bastante sobre esto La burra de despertar Macho La reconcha de la lora De verdad La puta que te parió De verdad Pero bueno Alemen Aleluya Ah, que me va a destrozar Igualmente Perfecto Sácalo Buena Joder Se lo va a cargar MJ Encima, ¿sabes? Nos ha partido el pecho A los dos Spiderman Y va a venir MJ Con el Taser Va a hacer así en la cabeza Y se va a desmayar Buena Miles Venga, batalla final Con todo lleno de oscuro Ya tengo ahí eso Venga Pero bueno ¿Qué ha pasado? No vamos, no vamos No vamos, no vamos No vamos, no vamos Porque empieza a soltar Y el tío no para Sabes No sabe parar De dar hostias Me voy, me voy Me voy Me voy Vale, dale Miles Está duro igualmente el perro ¿Verdad? En el bosque Recordamos lo que hiciste Harry Es el simbionter Que habla No tú Estamos celosos Por eso Nos echaste Quizá lo estuviera Pero Pete No era Pete No tengo nada más Que usar No hay nada más Que pueda usar Es que mira como viene Es que Es que es Decídmelo de verdad ¿Qué cojones pasa? No estás haciendo esto por ti Lo haces por ti mismo Es un lastre Para ti Tú nos lo has arrebatado No me jodas No me jodas Y he perdido La bala esa He de darle Con más chispas azules He de darle Con más chispas azules Sí Corre Dale Dale Si para lo que sirve Si no le quitas nada Crees que eres mejor Que nos falta Venga Da igual Quien sea mejor Te caes mejor Sin el alienígena psicópata Mira Da igual Que yo te caiga bien o no Estoy aquí para ti Ahora Ahora Siento cosas Siento cosas Bueno tío Así es la puta vida Jordi Wilde Bueno como me mate Como me mate Después de todo lo que he hecho Me cago en tu putísima madre De verdad Me cago en tu putísima madre Que sentido tiene esta pelea Que sentido tiene esta pelea Si no le quitas nada Tú nos lo has arrebatado ¿Arrebatado? ¿De qué narices hablas? En el bosque Recordamos lo que hiciste Harry Es el simbionte el que habla No tú Estamos ciegos Por eso Nos echaste Quizá lo estuviera Pero Pete No era Pete Quieres que eres mejor Que nosotros Verdad Vaya rango tú Aquí no me interesa La pelea Baja Baja Ahora no lo ves Pero no somos tan diferentes Levanta hijo puta Por favor Por favor Por favor Quiero esquivar más Estoy haciendo algo mal De la pelea O realmente Es así de injusta También Tengo miles Cabrón Lo que te cuesta Regenerar energía Igualmente No 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 Falso, falso porque estaba haciendo Estaba haciendo yo la animación antes Eso es falso Empieza las alas Esquiva, 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 hijoputa Esquiva Macho, no te la puedes jalar todas No te la puedes comer todas, tío Si estoy esquivando No veo nada, tío No veo nada, me la pela No estoy viendo nada Me la pela Vamos, coño Es que casi te lo tienes que hacer no hit esto O sea, jefe injusto porque tiene mucha vida No problemo Pero por lo menos que no me quite tanto Sabes, que no me mate de dos hostias Que me mate de cinco De cinco te digo, vale Pero de dos Es que te da dos Y te pone a bailar, ¿sabes? No mames Está bien hermoso, ¿eh? Lo de las alas sobra, ¿eh? Para mí sobran las alas Otra vez huyendo Venga, los dos a por él ya, por favor Vaya, otro que se va a Panamá De repente También otra vez De vacaciones Ahora nos toca con este Te vuelve, vea, mi amigo Nosotros somos tu amigo ¿Qué está pasando? Tú aguanta, colega Definitivamente es bobo, Harry Qué guapo esto Para que disfruten Guapísimo Mientras tanto Lo otro con el Taser ahí Jugando al Resident Evil Toda la ciudad Evacuada, infestada Tiene que haber un camionero Que no descansa Con gasoil, además Escenario final El campanario Fiel a los cómics Atentos a la campana No No mames Joder Sí Llévatelo al campanario A la verga ya El venoso se mamó No lo pienses Es mi final No, no, no Aún queda tiempo No Claro que no A ellos Los matará primero Y luego te matará a ti Mátale ya Mátale ya Rómpele el cuello Tío Si no cuesta tanto Te quiero Te quiero Harry, amigo Nos veremos en la siguiente vida Ya está Fin Otra batalla contra él Por favor Espero que no Otra vez el meteorito Madre mía Una polla Va a decidir ahora Mary Jane con un taser Esta pelea ¿Sabes? Una polla Dale loco ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Dale, mi loquete! ¡God, loquete, God! Funciona el acelerador de partículas, ¿eh? Todo el edificio destrozado, menos... ¡Uy, qué culete, Pit! Va culete salvaje, ¿no? Todo el edificio destrozado menos justo lo más frágil Que es un acelerador de partículas Tiene sentido ¿Estalló el acelerador? ¿Agujero negro? ¿Se formó agujero negro o no? Ha desaparecido todo de chill ¡Los barreteros en casa! ¡Uf, menos mal! Los de limpieza de Nueva York diciendo ¡Uf, menos mal! No veas la jornada que teníamos mañana, ¿eh? ¡Menos mal! A tomar por culo el petróleo Petróleo, igual malo Habéis aprendido la lección ya en este juego Y ahora quiero ver yo A los Avengers Porque hay una torre de Avengers Aquí en Nueva York ¿Dónde cojones están todos los Avengers? ¿Dónde cojones estaban? Yo no lo siento Yo no lo siento Se ha cargado a gente Ha matado a gente Ha convertido a gente Ha destrozado media ciudad Que le den por culo, sinceramente My honest opinion Mi honest opinion Mi honest opinion Vete a tomar por culo, Harry No te lloraré Yo no te voy a llorar Merecido Merecido Ah, que le va a hacer la RCP Con sus poderes Perfecto Cuidado, ¿eh? El desfribilador Morales Si no pasamos Y lo quemamos todo el pecho Dale otra, dale otra, Miles Que lo sienta, que lo sienta Lo revivió Como Iron Man Aquí en el pecho Ah Se desmayó otra vez Esto es modo Disney, ¿eh? Por mí Si la llega a palmar A mí me la pelaba Sinceramente Vamos Harry El pulso es débil Hay que moverse ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Lo siento Lo siento de que Voy con ustedes, esperen Pero defiéndete Defiéndete Dile lo que le ha pasado Que encima Con la electricidad Pues le has podido salvar Por eso le han llegado A coger con vida Esto es lo que se te ocurre Decir, Peter Lo siento Chico, creo un poco más en ti, ¿no? Obtener un mejor abogado Hay rastros de actividad cerebral Pero no es muy posible Que despierte En coma Cazadora verde Lo va a romper, ¿no? Hostia, eh Como se nota que es rico Y se la pela Todo lo que viene a ser Todos los muebles y todo, eh Le da igual Suero G puede venir de Goblin Que es duende Green Goblin Me la acabo de inventar, eh No sé si será por eso De hecho Va a haber Spiderman 3 O sea, probablemente Spiderman 3 Sea ya el duende verde Nos enfrentamos a enfermedades Incluso a cataclismos Estamos cansados Estresados Con ansiedad Pero No perdemos La esperanza Esta ciudad Necesita sanar Estamos listos Para volver a la normalidad Pero, ¿qué es Lo normal? Y si es algo Que ya no existe Durante la última media hora He hablado de cómo Estos sucesos Me han cambiado Pero ¿Y a vosotros? En esta nueva serie Hablaré con gente De toda la ciudad Exploraré nuevos comportamientos Nuevas rutinas Nuevos pensamientos Otra podcaster, tío Soy Mary Jane Watson Y estáis escuchando La Nueva normalidad Ojalá se prohíban Los podcasts De verdad Ojalá Sea ilegal Publicar un podcast ¿Os mola mi cenita, gente, o no? Episodio 1 Listo Ah, no Son panqueques La masa Es distinta Este para mí Medio millón cuesta la casa Con un 7% de interés La hipoteca Se le va a subir A un millón De dólares La tía se ha hecho podcaster Que no gana un duro Le escuchan Peter Y poquito más Y Peter ¿De qué gana dinero? Es imposible mantener esto La Emily May Foundation De la tía May Lo ha creado él Desde un garaje Que era lo que estaba creando Harry ¿Has hablado con Miles Sobre... Aún no ¿Listo? Miles Quería hablar contigo De una cosa O sea, quiero hablar contigo A todas horas Porque es genial Hablar... Hemos hablado Tanto... Pero... No te he hablado De lo que te debería Haber estado hablando Peter Espera... Déjame volver a empezar Yo me ocupo De todo esto Relevo de Spiderman Se retira con 26 años Ni Hazard Ni Hazard Ni Gareth Bale Lo de Peter Parker ¿Quieres contar conmigo? Siempre Hermano Nos vemos Más 18 Por favor, chicos No miren No miren Hemos visto Como le arrancaban A Jordi Wilde La cabeza El propio Venom Y no ha pasado nada Pero esto no lo miren Por favor ¿Y ya? ¿Ya ha terminado? Bueno Ni tal mal La verdad Está guay La historia Los gráficos Es una pasada Siento que me han quedado Muchas cosas por hacer Porque luego al final Hemos ido full principal Pero yo creo Que es un juego Que Si vas haciendo Todas las secundarias Hasta llegar Hasta llegar al final Va a ser una pasada Igualmente De hecho Probablemente Lo que haré Será Aunque sea fuera de streaming O algo Pasarme las secundarias E ir un poquito A A nuestra bola El tema Harry Yo creo que está bien tirado Yo creo que se han guardado El Duende Verde Para el Spiderman 3 Que sí que está Sí que está Ya vamos Lo van a hacer Lo van a hacer El Spiderman 3 Y yo creo que se han guardado Ya a Harry Y al padre también Para el Duende Verde Y todo Para el 3 Me quedo con un poco más De ganas de Sandman Porque luego al final Ha sido como el primer enemigo Y luego hemos ido derrotando A los minimarcos estos Y poquito más ¿No? Hay una escena poscrédito Vale La terminamos de ver Pero es una auténtica pasada Chicos Yo soy muy fan de Spiderman Y estos juegos Son una auténtica pasada Lo único que me da rabia Es la movilidad en este Con lo de las alarañas Y todo No he usado No he usado el viaje rápido En el 1 sí que lo usé En el Morales Como se movía un poco mejor No lo usé tanto Nos hemos pasado el juego Sin usar el Vamos prácticamente El El viaje rápido Y me da pena Porque seguramente Después de este Me pasaré este Me rejugaré otra vez El 1 El Morales Y me rejugaré otra vez El 3 Para pasarme los 3 Otra vez seguidos Pero se me quitan Muchas ganas De jugar al primero Porque la movilidad Me voy a sentir Súper lento Y me voy a sentir Como No sé ¿Sabes? O sea Como Como muy Sin más Me voy a sentir Pero bueno Mola mucho He echado mucho de menos Que se compenetrasen Mar los dos Spiderman ¿Sabes? Aunque sea que uno Te ayude de forma inteligente No solo por los crímenes De la calle Pero prácticamente No hay una misión En la que los dos Estemos juntos De verdad Luchando Más allá de la cinemática Del final Porque luego Tío Siempre hay un momento En la pelea En el que a uno le dan Se queda dormido Y Y ya está Y ya está ¿Sabes? Pero no has podido Jugar con los dos Luego Tema trajes Y tema tal Es una pasada Todo eso es una pasada No hemos desbloqueado todo Ni hemos desbloqueado Todas las habilidades Porque no hemos hecho Todas las misiones secundarias Ni hemos dado vueltas Por la ciudad Hemos ido full principal Pero es que claro La full principal Engancha mucho Y La pelea La pelea de Venom A ver No súper injusta Pero sí que No sé A mí se me ha hecho Un poco injusta a veces Ya no solo por Por Venom Porque si luchas contra él Vale Sino por el número de enemigos Que siempre tiene alrededor Enemigos que te Que te esquivan Prácticamente cualquier otra cosa O sea No sé No lo entiendo No lo entiendo O sea Está guay Pero a mí la dificultad me gusta No añadiendo enemigos Es decir No quiero que se me haga más difícil Ah mira Lo de Elite También ha estado guay Lo de Miles Que le pueda perdonar Que venza la rabia El tío Aaron Ahora este De momento Ya es bueno Crawler Y Y esta parte Sí que me ha molado Sí que me ha molado El tema Del lenguaje inclusivo A mí no me ha molestado Chicos De verdad O sea No sé Es que a mí Ni me va Ni me viene Sinceramente ¿Por qué? Porque tampoco me afecta Es decir Si la gente Quieren Que les hables Con lenguaje exclusivo Perdón Exclusivo Inclusivo Porque una persona Te lo está pidiendo Pues oye Pues no te cuesta nada Intentar hacer el esfuerzo También te digo Creo que no No va a ser algo Yo que sé Que te rompa todo el juego No es como para decir No es que este juego Es una basura Porque han metido lenguaje inclusivo El juego es mucho más grande Que todo eso Pero bueno Al final Somos Somos así Tenemos una obra de arte Porque para mí este juego Es una obra de arte Va a ser el goti del año Para mí Delante de nosotros Y le sacamos puntilla Al lenguaje inclusivo A mí me parece una bobada El lenguaje inclusivo De verdad Ni lo uso Porque yo no lo uso Ni me molesta Que se use O sea Simplemente Not my business Yo no uso lenguaje inclusivo Pero tampoco me molesta Que la gente lo utilice Es Ser Estar Y vive y deja Vivir O sea Ya nada más Y el resto Muy guay Muy guay La verdad Lo que me has echado de menos Eso Que ninguno de los dos Spiderman Luchan a la vez Ninguno O sea No hay una lucha Que tú digas Los dos realmente Están compenetrados Pero bueno Muy guapo Este para jugárselo Ahora con todas las secundarias Y todo tranquilamente Pasártelo Y Y de chill A ver que tal Me habéis dicho Escena post créditos Estos son los Los zapatos del padre Doctor Octopus Otro Octavius Los Spiderman Sabes quiénes son ¿Verdad? ¿Por qué? Han destruido a mi hijo Bien Todos sufrimos Nuestras pérdidas Incluso tú Norman Que veniste hasta la cara De este ¿No? ¿Qué escribes? El capítulo final De todas maneras Este Le 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 fastidió Lo de los brazos Porque se le metió Como en el cerebro Y le acabó dominando Y se volvió como malo Pero En el uno Yo me acuerdo Que una vez que le quitabas Todos los brazos Y le quitabas todo Volvía a recuperar Otra vez Su propia razón ¿Sabes? O sea ¿Por qué es malo Si en teoría En teoría Recuperado ¿No? O sea ¿Por qué es malo ahora Si en el uno Cuando le quitamos todo esto Volvió a entrar en razón Nos pedía incluso perdón Diciendo Lo siento Peter No sé qué ha pasado ¿No? O sea No sé No lo entiendo Esto lo salto Ah Hay otro más A la cita La va a traer La cita Del padre Teníamos que conocer Al novio de ella Y nosotros Habíamos traído También a nuestra chavala ¿No? Aquí está Jersey Ahí para jugar Un ajedrez Luego con la doña ¿Quién va a ser El nuevo novio De nuestra madre La relación de la universidad Con esto se abrió Este juego Pidiendo consejo a Peter Para ver qué ponía ¿Quién va a ser La relación de la universidad ¿Quién va a ser La relación de la universidad ¿Quién va a ser La bufanda Es la que le regaló Ella en el Maiz Morales Cuando se estaban conociendo De hecho En el traje Te la podías poner La bufanda Besito Cuidado Ella no se ha sorprendido ¿Os habéis dado cuenta Que ella no se ha sorprendido Porque no lo escucha Poca broma No se ha sorprendido ¿Quién va a ser el novio? Ojalá sea Peter Parker ¿Te imaginas? Poniéndole los cuernos A Mary Jane No veas Con el Peter No pilló eso Albert Cindy A ver Vamos a buscar rápido Albert Cindy Cindy Moon Es la otra tipa Es Silk Tras ser mordida Por la misma araña Radioactiva Que Peter Parker Es otra Spiderman Ay Dios mío Puedes comenzar Una nueva aventura En definitiva Ni de coña Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Nos pasaremos Las secundarias Y todo eso Estén atentos Pero vamos El juego me ha molado mucho Gracias por estar aquí A todos Perros Les quiero un montón Si habéis llegado hasta aquí Os quiero muchísimo chicos Adiós Que vaya bien Gracias por ver el video